Soy atleta porque me encanta disfrutar, es una de mis pasiones salir a correr. Disfrutas del aire, del paisaje, del sonido, de muchas cosas disfrutas. Ser olímpica significa de haber llegado al máximo, la pirámide del deporte, del atletismo o de todas las disciplinas, es lo máximo que se puede llegar. Mi entrenamiento previo a una competencia, siempre voy a estar enfocándome y focalizando el objetivo principal que va a ser la competencia. Se me vienen muchas estrategias, pero a su vez estoy muy tranquila. Lo trato de visualizar la carrera, pero estando sin generar ansiedad, sin generar nervios. Lo que me motiva a correr la milla es de conocer esta distancia y más en calle. Sirve como una forma de entrenamiento, tanto para los 3.000 metros llanos, 5.000, 3.000 metros con obstáculos, siempre sirve como base, incluso para un 800. A mi me encantaría volver a correr otra milla y de intentar mejorar mi tiempo. Fue una experiencia increíble, la disfruté demasiado, me encantó, sin palabras, la volvería a hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!